Rigoberto Romero Aceves ratifica que la lucha que llevó a cabo Miriam Muñoz Vargas a las afueras del partido del PAN tiene argumentos. Por esa razón, fue el apoyo por parte de panistas de la vieja guardia con la lucha de sustituir a Arturo de la Rosa de la candidatura. Para bajar a Arturo de la Rosa Escalante, señala, es necesario dialogar políticamente con el procurador, pero para que éste agilice los trámites, necesita que sea el mismo gobernador del Estado quien le dé esa disposición. Queremos un diálogo con el procurador, queremos que el procurador del Estado agilice las cuestiones legales y es obvio que si le pedimos al procurador que él solito por su cuenta agilice, no tiene la misma efectividad que si buscamos la reacción del gobernador. Como autoridad política en el Estado le podrá decir al procurador que agilice la situación. Para el CEN del Partido Acción Nacional, el caso se limitará a un plano estrictamente jurídico. Nosotros no venimos a pedirle al gobernador que quite a nadie. Aseguró que así como le dijo la representante nacional del partido, Guadalupe Castaneda, que el gobernador no puede exigir ni resolver el caso, este último sí puede ordenar al procurador que agilice. Y para que se resuelva ese Arturo de la Rosa es culpable o no, la lucha de Miriam y de nosotros junto a ella va a continuar. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que pedimos? Que la lucha continúe, que el análisis jurídico continúe sin la huelga de hambre. ¿Por qué pedirle la participación al gobernador? Bueno, porque él es el jefe del procurador y queremos pedirle al procurador, vía el gobernador, que atienda. Porque tiene dos años que se inició esta demanda y no ha avanzado. Queremos que este procurador la avance. Y yo creo que todos normalmente hacemos eso. Hay que decirle al jefe del procurador. De esta manera, la guerra interna del Partido Blanquiazul en el Estado continúa en plena campaña de candidatos al Senado y diputaciones federales. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.